1, 2 Se me descoloca la mente De este niño delincuente Oye princesa Quiero comerte Pieza en cabeza Tú la hayas de fresa Yo sé que cuando aceptas desde los 22 Deja que hace bobo porque no te cuidó No te valoró Él nunca te vio Comparte cuidado a ver la regalión Tú eres una fresa que quiere calle Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tú eres una fresa que quiere calle Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama Pero no te amo como yo, yo, yo Con ese beso que me diste, eh Todas las cosas que me hiciste, eh La noche que me prometiste, eh Sigo esperando y no llegaste, no viniste sola Quiereme, quiereme Yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame Boom, boom Quiereme, quiereme Yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame Boom, boom Quiereme, quiereme Yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame Boom, boom Quiereme, quiereme Yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame Boom, boom Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te amo, pero no te amo como yo, yo, yo Quiere, 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 yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Quiere, quiere, yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Quiero, quiera, yo Mayan Lacinty en la casas gold Ni-ni-ti-ni-ti-ni, brr GRRRR Yo se que tu prefieres drama